Llego tarde a esto y deberían castigarme. Este ha sido el año del 20 aniversario de Resident Evil Remake y no me he dado cuenta hasta ahora. Me deberían amonestar por esta grosera dejación de funciones. Entenderé si quieren desuscribirse y dejar dislike, pero espero poder ganármelos de nuevo con este video. ¿Por qué es especial Resident Evil Remake para mí? Porque fue el primero que jugué y fue el que me hizo enamorarme de esta franquicia de Capcom. Es muy difícil para mí describir por qué me gusta tanto. Digamos que es una mezcla de mi amor por el terror, por los zombies y por el cine. El aspecto visual y jugabilístico también tiene bastante que ver, pero empecemos desde el principio. El año era 2002. Estaba con un amigo paseando por el centro comercial. Entramos a la tienda EB Games y vimos una portada que nos llamó la atención. Miren este pedazo de portada. La vamos a dejar aquí un rato. Y sabíamos que lo teníamos que jugar. Fue la primera vez tocando un survival horror y no teníamos ni idea de cómo jugar. De hecho el juego lo abandonamos porque no sabíamos a dónde ir ni qué hacer. Porque no estábamos examinando los objetos. Sí, será muy obvio para todos nosotros ahora. Pero en ese momento no parecía intuitiva esa mecánica y pensábamos que era solamente artificial. Pero resultó ser obligatorio examinar objetos para descubrir llaves y poder avanzar. Y de ahí nuestra reacción fue... Y empezamos a desbloquear habitaciones y nos reenganchamos al juego. Diría que es mi juego favorito porque yo no he jugado a nada similar y porque tenía un estilo único. Esa ambientación en una mansión de los terrores con esa música que hacía que la atmósfera se volviese completamente tenebrosa. Hizo de aquel juego una experiencia inigualable para mí. Entremos en lo que específicamente me atrae del juego. En primer lugar, mi fijación estuvo siempre en la presentación. O sea, lo que es los ángulos de cámara fija y los controles de tanque famosos que la gente odia, al parecer. Juntas, el hecho de que en pantalla no hay nada, no hay marcador de salud, no hay marcador de qué arma llevas, ni cuántas balas te quedan. No hay un radar o un mapa en la pantalla. No hay nada de eso. Eres solamente tú con el juego. Y créelo o no, eso ayuda mucho con la sensación de estar en aislamiento. Para mí, pueden intentar reinventar la fórmula de Resident Evil todo lo que quieran, pero nunca superará lo que hizo una saga legendaria desde el comienzo. El survival horror puro. Ah, y casi se me olvida decir lo genial que son los gráficos pre-renderizados que hacía que el juego luciera mejor que cualquier otro en su generación. Es el estilo minimalista lo que me atrajo no solo a este juego, sino a la franquicia y al género. Cosa que se acabó con... Bueno, ya saben. Detrás de ti, imbécil. La mítica, la legendaria cinemática del zombie comiéndose a Kenneth. Buenísimo. Bueno, vamos a aprovechar este plano para apreciar a Chris. Uy, a Chris, eh. Oh, yeah. Ellos sabían lo que estaban haciendo con este plano. Creo que entendí muy bien el contexto de esta situación. A lo mejor hay una nota por ahí que explica cómo acabó este tipo ahí. Lo bueno es que ella, Jill, mata al zombie en la cinemática. Y el imbécil de Chris Redfield no. Y me salva a Barry, ¿no? Es que hay veces que puedes morir en esta cinemática, eh. Ojo, si lo haces mal... Si vienes aquí en el orden equivocado... La cinemática te mata. Qué buena manera de... Añadir la mítica frase del juego original. Pero sin que suene tan estúpida, ¿no? Sin que suene tan mal. La del sandwich de Jill. Por cierto, es mucho más fácil este rompecabezas que el del juego original, eh. Pero muchísimo más. Otro plano que me gusta bastante. Este plano está para hacer pestaña, ¿no? Usamos este plano como pestaña. Para el vídeo. Freeze. Hey, I'm Jill. Freeze, motherfucker. No es tan rubia. ¿Cómo que no es tan rubia? ¿En qué mente cabe? O sea, tú ves esto y piensas... Mírala, no es tan rubia. No, no es que no sea tan rubia. Es que es morena, es morocha. No, no, no. Según leemos, el Wesker de Netflix no es tan blanco. Pues no, Leo. No lo es. No es tan blanco. Tienes razón. Y onda con este juego y las llaves en las bañeras. Lo hacen como dos o tres veces, ¿no? Bueno, se finit. Oh, mira, un logro. Por morir. Vamos. Un aspecto que también en mi caso fue muy importante fue el diseño de los personajes. Seamos sinceros, la historia y los personajes de este juego no son nada del otro mundo. Es más, ni voy a hablar de ese aspecto en este vídeo porque ni lo considero relevante y no afectó mi experiencia del juego. Tengo un amigo artista y diseñador gráfico y él también es súper fan de este juego, Resident Evil, y hemos hablado de este tema varias veces. El diseño de los personajes es la creme de la creme. Con que hagas personajes que llamen la atención ya tienes mitad del trabajo hecho. De los personajes humanos quizás no sea muy realista que cada uno esté codificado por color, pero no se trata de ser realista, se trata de que sea vistoso. Y en ese aspecto hicieron un buen trabajo, aparte de que ayuda a diferenciarlos. Jill es la azul, Chris el verde, Barry el rojo, etc. Y los diseños de los bichos ya es de otro nivel. Los zombies, el crimson head, los hunters, por supuesto el tyrant y todos los demás. En cuanto a los diseños tenemos que aplaudir a Shinji Mikami y a todo su equipo. Resident Evil es una obra maestra. Se ha ganado su puesto en la historia de los videojuegos. Busca cualquier lista en Google de cuáles son los mejores remakes de la historia y este juego siempre va a estar ahí en el top 5 y muchas veces en el primer puesto. No es ninguna casualidad, no es una cuestión de gustos. Cualquiera que tenga ojos sabe apreciar este trabajo. ¿Volverá a ser Biohazard una saga con la calidad de este juego? No lo sé, pero teniendo este remake que perfecciona no solo Resident Evil, pero el survival horror, tampoco me importa. Porque siempre tendremos este. Siempre tendremos... Resident Evil. Muchas gracias por ver el video, dale like si te ha gustado y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!